La familia haciendo, por así decir, una limpia en casa ya que vienen los reyes magos y hay que tener espacio para otros juguetes. Y qué mejor que poder darle una segunda oportunidad a esos juguetes que facilitándoselo a otras familias que no están pasando por uno de sus mejores momentos. Esta recogida de juguetes empieza desde el día de hoy y finaliza el día 4 de enero. Los juguetes que se recojan serán donados a Cáritas y hay dos puntos de encuentro, de recogida. Uno es la jefatura de policía local durante todo el día y otro en la Casa de la Juventud en horario de luna a viernes de 10 a 1 y de 7 a 8. Si hay alguien que no tiene medio de transporte o que tiene un gran volumen de juguetes, no hay ningún problema porque nos llaman al área de juventud o a la jefatura de policía local y se desplazarán al domicilio para hacer las recogidas sin ningún problema. Sí que es cierto que lo que pedimos es que no sean juguetes que estén ya súper destrozados y no se les pueda dar ninguna oportunidad. Es verdad que muchas veces nos deshacemos de juguetes que están completamente nuevos. Decimos juguetes como también materiales escolares que es bastante importante. Y nada, únicamente, bueno, yo como concejal al frente de un área como es Bienestar Social, que en estas fechas, pues bueno, es un área que está bastante trabajando al 100% para que a nadie le falte nada. En estas fechas están señaladas y desde juventud, pues dar las gracias a policía local porque, bueno, la idea nace de ellos y al final nosotros, bueno, hemos hecho un trabajo conjuntamente. Pero bueno, la propuesta viene de nuestra policía que, bueno, que no solo como los ciudadanos lo tienen que cortan multas, que cortan calles y ponen multas, sino que también se preocupan por nuestros ciudadanos y en especial por los niños y por las niñas de Linares. Gracias. Como digo, muy importante el poder colaborar y acercarnos a lo que es la sociedad linarense. Como es una función de una campaña de Navidad solidaria de recogida de juguetes, porque consideramos de que también nosotros que estamos todo el día lo que es trabajando por la sociedad linarense, como he dicho, también es muy importante acercarnos en otras funciones, como ha dicho la concejala, en relación a la recogida de juguetes. Y sobre todo es una materia que llevábamos intentando trabajar años anteriores y que, sobre todo, que ha visto su fruto también por la colaboración de Cáritas, que siempre está pendiente de nosotros en distintas facetas y colaboramos también con ellos. Y que para nosotros, pues, es muy importante esta campaña. Y nada, pues nosotros lo que aquí llamamos a todas las ciudadanías de Linares y a todas las organizaciones, ya os puedo asegurar que sindicatos policiales y algunas asociaciones se han puesto en contacto con nosotros, informándonos de que van a también hacer lo que es aportaciones de juguetes para dar una grandiosidad a esta campaña. Así que desde aquí os solicito lo que es para todos los ciudadanos de Linares y todos los que estéis dispuestos a colaborar, pues la mayor de vuestra ilusión para los niños que estén ninguno sin juguete. Y muchas gracias. Creo que son unas fechas muy importantes. Este año en concreto está siendo un año especialmente difícil. Todos tenemos en mente la subida de la cesta de la compra, la repercusión de la subida de carburantes y la situación económica en la que nos encontramos. Y evidentemente siempre vamos a tender la mano a aquellas familias que están en una situación un poco más complicada. Y al final a todos, en mayor o menor medida, nos gusta disfrutar de la Navidad, pero a los que más ilusión le hacen la Navidad es a los niños y creíamos que ahí es donde teníamos que estar. Somos conscientes y vamos con el paso del tiempo, cómo cada año quizás se van llevando a determinados domicilios más juguetes, cada vez hay una implicación mayor cuando económicamente se puede. y esa parte de la sociedad tiene que implicarse con la otra parte de la sociedad y ser colaborativo, ser propositivo y tender la mano a aquellos que más lo necesitan. Esperemos que tenga una gran acogida, no me cabe duda, y pedir la máxima colaboración posible a la ciudadanía de Linares para que la Navidad llegue a todos y cada uno de los domicilios de nuestros ciudadanos. Gracias por ver el video.